Para los amigos de radio, Estrella, con cariño, ¡vamos! ¡Dificito! ¡Una canción reclamada! ¡Un dedo venido! ¡Un dedo venido! ¡Me estoy muriendo! ¡Ya decidí, no me arrepiento! ¡Ay! ¡Que por tu amor me estoy muriendo! ¡Voy a decirte lo que siento! ¡Que por tu amor me estoy muriendo! ¡Ya decidí, no me arrepiento! ¡Ay! ¡Que por tu amor me estoy muriendo! Para los amigos de Loreto La gente de Loreto Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Que no lo puedo ocultar Hay este amor que llevo dentro Cada segundo va creciendo Hay este amor que llevo dentro Que no lo puedo ocultar Hay este amor que llevo dentro Una bailesina De la y del santito para ti Y para todo Pero Para mi gente de Chota Para los amigos de Loreto Tautai Iquitos Salud para Luis Cierzo Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Ya decidí no me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Ya decidí no me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Cada segundo va creciendo Ay, que por tu amor me estoy muriendo Ay, que por tu amor me estoy muriendo Que por tu amor me estoy muriendo Ay, que por tu amor me estoy muriendo Ay, que por tu amor me estoy muriendo Ay, que por tu amor me estoy muriendo Que llevo dentro Dijeriquitos A este amor Que llevo dentro Que no lo puedo ocultar A este amor Que llevo dentro